Hola, soy Cristóbal Vergara, soy jugador Deportes Temuco y los quiero invitar a todos a que sigan la campaña de 2020. Mañana yo voy a estar abonando aquí en el complejo, así que una gran sorpresa. Los invito a que vengan y puedan acompañarnos este año que queremos lograr el objetivo. Nos vemos. Gracias.